Yo he oído de una patria muy hermosa, donde todo es excelente, me ama a mí. Porque el día no tiene hora y nunca se acaba, y la noche ya no existe, es allí, donde ángeles y que los grimes cantarían. Y alaban al que vive siglos infinitos, que alegría no siento en mi alma, porque en breve con los santos he de cantar. No habrá dolor y llanto, y tristezas y quebrantos, porque Dios estará reinando para siempre allí. Yo he oído peligro de la vida, y allí mi nombre escrito estará. He oído que las calles son de puro, y el río como el puro cristal. También el árbol que doce clases de fruto produce, y sus hojas para las naciones en sanidad. Que alegría no siento en mi alma, porque en breve con los santos he de cantar. No habrá dolor y llanto, ni tristezas y quebrantos, porque Dios estará reinando para siempre allí. No he oído que un palacio me espera, y un sitio donde podré descansar. Conoceré todo el cielo volando con las alas que Jesús me dará. Y las lágrimas de alegría que surgirán, y las lágrimas de alegría que surgirán. El mismo Dios con su presencia en tu cara. Que alegría no siento en mi alma, porque en breve con los santos he de cantar. No habrá dolor y llanto, ni tristeza, ni quebrantos, porque Dios estará llenando para siempre allí.